Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Un día ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro Muy cerca de las botellas Especialmente Cuando me acuerdo de ti Si amanece Tiene un letrero de color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa tu lugar Música 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 Gracias por ver el video.